¡Dios es todopoderoso, salto! Si no hay más guardias, yo votaría por irnos. Y rápido. Espera, tenemos que hablar de Cleón. Sócrates le está siguiendo el rastro. Sabemos lo que hace. Sé breve, su equipo, Barnabás. Ven, Barnabás. Cassandra, ve a la residencia de Pericles. Allí hablaremos de todo. Los pasos que llevan al Partenón están sembrados de cadáveres. Ok. Solo quedaría Deimos, Cleón y alguien. Vale. No. 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 Técnicamente, soy el enemigo público de Atenas ahora mismo. ¿Sabes? Pero... La intención importa, ¿no? Eso parece. Ven, los demás esperan ya. Estábamos preocupados por ti. Y más con todos los guardias de Atenas buscándote. Cleón va a tener que esforzarse algo más. ¿Qué es esto? Planeábamos cómo acabar con Cleón. Aunque esto tiene poco de plan. Mucho hablar y poca... acción. Se me hace raro sin Pericles. Pero su recuerdo perdura. Por eso estamos aquí. Donde una vez olvidábamos los problemas, ahora los afrontamos. Y para retomar lo importante... Para devolver a Atenas su gloria. ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan. No será fácil. Matarlo alteraría todavía más a Atenas. Cierto. Hay que desacreditarlo. Se conoce que una obra de Aristófanes nos hará el trabajo. Una obra es mucho más que eso. No, no te líes la túnica. No sé por qué no podemos querernos más. Así es mucho más divertido. ¿Qué tiene la obra de especial? ¿Disfrutaremos en ella de tu imitación de El Mono Naranja? ¡Ja! Ríete. Pero de ahí salió la idea. ¿No es arriesgado hacer mofa de él ante sus admiradores? La obra les hará pensar. El arte es arriesgado, pero funcionará. Hay que hacer algo. Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebentes. El pueblo se fía de él. Apoyará cualquier acción que emprenda. Pero sí que vamos a hacer algo. Va a costar derrocar a Cleón. Con tu ayuda, será posible. Ok. Por fin, alguien dispuesto a divertirse. No sé cuántas negativas de Sócrates podría soportar. Seguro que podrás superarlo. Tal vez tú puedas hacerme olvidar. Necesito algo de diversión. Lo sabía. Que los muros canten los ecos de nuestra pasión mientras la tensión nos abandona. No sé cuántas veces me ha costado a lo largo de toda la historia con él. Hostia, esta vez lo han vivido hardcore, ¿eh? Hasta en tiempos de guerra un poco de diversión es de gran ayuda. No sé qué haría o nada. ¿Arrido? Sí. Ah. 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 Estaban en... Sin comentarios. Vale. Vamos a aceptar esa misión, es que ya te digo. Todas las amarillas me gustaría aceptarlas antes de nada, porque luego... Pasa lo que pasa. Tienes la costumbre de aparecer cuando te necesito. Tal debe ser mi poder. ¿Hay alguna vez que no me necesites? Bien visto. Ese político borracho que tenía que llevar a casa. Tuvimos dificultades. ¡Qué horror! Me alegro de ver que tú estás bien. Estoy bien, pero la naturaleza es cruel. Nos atacaron unos animales y lo mataron. Ya veo. Bueno, los planes cambian. ¿Pareces aceptarlo con deportividad? ¿Qué más puedo hacer? Debemos olvidar que esto sucedió. Haz como si no hubieses visto nunca a ese hombre. ¿Qué decías que necesitabas? ¡Ah! ¿Directa al grano? Vale. Es muy sencillo. Me gustaría que recuperases un objeto que tiene un gran valor sentimental. ¿Qué tengo que encontrar? Un nolispo. Si lo vieses en el suelo, ni siquiera te pondrías de rodillas para recogerlo. Pero para mí es muy importante. Significaría mucho para mí volver a tenerlo en mis manos. No te tenía por alguien que fuese tan sentimental. Soy mucho más que una cara bonita y unos bucles rubios son de antes. ¿Cómo qué? Bueno, vamos a ver. La gente olvida que soy huérfano y que Pericles no es mi padre. Yo también sé que es perder a tu familia. Ah, ya tenemos algo en común. Tú también eres más de lo que parece, mis tíos. ¿Por dónde íbamos? Eres mayorcito. ¿Y si lo recuperas solo? Claro que lo soy. Pero puede que la mujer que lo tiene no se alegre mucho de verme otra vez. Tiene que haber una historia tras ese chisme. Cuando veas el olispo, lo entenderás. Cuando lo tengas en tus manos, cuando lo roces contra tu piel, cuando sientas su peso, lo entenderás. Siempre que hablamos parece que estés a punto de acostarte con alguien o que quieras hacerlo o que acabes de terminar. ¿Esta mujer es la más reciente? ¿Crees que lo hemos hecho? Era una suposición. ¿De dónde sacas tiempo para todo lo demás? Me esfuerzo en ello. Solo en momentos así puedes sentir ese tipo de cercanía con alguien. ¿Quién no querría sentirla? Te traeré de vuelta el olispo. Existe la posibilidad de que la mujer se lo quiera quedar para mortificarme. Te recomiendo que vayas incógnito y que vuelvas rápido. Vive al este de aquí. No te preocupes. Pronto estará en tus manos. Está hecho de piedra. Supongo que podría servir. ¡Ah! ¡Pero si está en tus manos! ¡Lo has traído! Hmm. Es distinto de como lo recordaba. Y mucho más grande, además. Lo va a echar de menos. Nunca llegó a ser tuyo, ¿verdad? ¡Me has hecho robarlo! No hemos robado solo un olispo. También una reliquia familiar y la confianza de un esposo. Sin él, va a tener que estar más atento a su esposa que a sus negocios. Ella saldrá ganando con el cambio. Ah, un valor sentimental. Solo que no para ti. Lo único que importa es que has recuperado el olispo y me has ayudado un montón. ¿Qué pasa conmigo? Calma. Calma. Tú me haces favores y yo a ti, ¿verdad? Tiene que haber una razón para que nunca me rechaces. ¿Qué te parece si te enseño lo especial que es este olispo? Exacto. Acabo de acostarme contigo. Otra vez. Ya sabes, me has despertado la curiosidad. Vamos a probar. Sabía que te gustaría. París. Va a ser mi salvación. Ha sido interesante. Es distinto pero al final te acostumbras. Espero que sea verdad. ¿Cómo que conquista...? Una Atenas roja, cuidado eh. Vale. Socrates, tengo que contarte cosas. O me tienes que contarte unas cosas. Socrates. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? En tiempos así, el necio mira atrás, y tú no lo eres. De momento, salvaremos Mitilene. ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oí a Cleón hablar de Mitilene, sabía que algo andaba mal. Y he estado investigando. Ahora te digo. Es arriesgado. Tiempos difíciles. Si crees que hay algo en la Acrópolis que pueda ayudarnos, lo encontraré. Espero que encuentres pruebas de sus delitos. Porque lo que te has perdido tampoco era muy tal, ¿sabes? ¿Y si el pueblo no se vuelve contra él? Lo hará. Pronto hablaré ante todos. Con tu ayuda, conocerán al hombre tras la fachada. Vale. A ver. ¿Terminamos la batalla? ¡Ah! Terminamos la batalla. ¿Vale? Le cae un árbol encima. Decido no dar el último golpe. Y entonces me cae un árbol encima. Nos encierran en Atenas. Cleón es parte del culto. Hacemos que Alexios se dé cuenta de que lo están utilizando. Se enfada con Cleón. Se va. Y aquí estamos. ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis. ¿Se te ocurre algún lugar donde mirar? A Cleón siempre le ha gustado la estatua de Atenea. Buen lugar para empezar. Descubriré alguna cosa en la Acrópolis que Cleón será incapaz de negar. Bien. Pronto iré a hablar delante de todos en el NYX. Si encuentras algo que sea de ayuda, nos vemos ahí. Iré rápido. No. 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 No te preocupes. 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 Buenas Para encontrar la llave Debo dar con el comandante de phylos. Rastros de barro, seguro que de alguien del jardín. Esta pala la han usado hace poco. El jardín parece que alguien ha acabado. El jardín parece que alguien ha acabado. No me puedo levantar todavía. ¡Soy libre! ¡Olé! ¡Puta! Estoy seguro que en cualquier otro juego podría no pincharle y robarle directamente. Pero... No es el caso. ¡Hola, lobo! ¡Oli! ¡Olé! 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 Tenía razón. Esto era lo que necesitábamos! ¡Olé! 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 Me alegro, me alegro, me alegro! ¡Olé! ¡Olé! Hostia, eso siempre es bueno Vale Hostia Hostia ¡Vamos! Esta es la verdadera forma de caminar de una Mistios Que no se engañen Esta es la forma No, no, voy a ir ahora, sí Vámonos ¿Cómo subo escaleras? Perfecto Perfecto Hola, Sócrates, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Quita, por favor Espacio Hola Bien, has venido La gente está esperando Es posible que algo de esto te sea de utilidad Es lo que he podido sacar de Cleón Mitilene es el primero de muchos lugares que quiere borrar del mapa Con la influencia que tiene en la polis Conseguirá que lo apoyen siempre De nosotros depende, pues, que cambien de opinión ¿Hablamos los dos? Mmm, has venido Sí El combo ha ido Te dejamos hablar a... A este hombre solo ¿Crees que seré de ayuda? Tú eres el orador, no yo Por eso exactamente podrás ayudarme Necesito que actúes como las personas que apoyan a Cleón No será fácil Pero haré lo que pueda Ok Si haría daño a esa persona Otro se lo haría ¿De lo contrario no estaría la persona a salvo de ese daño? Al menos por mi parte, sí Entonces admites que eres responsable de ese daño Porque has participado igual en él Aunque indirectamente Supongo que sí Convenimos, pues, que podemos hacer daño a otro Aunque no sea por nuestra mano Eso es Permite entonces que te haga otra pregunta ¿En quién confiar? ¿En todos? ¿O en quien tiene más experiencia? Seguiré al que tiene experiencia Sabe lo que se hace, seguro Entonces tu decisión se basa solo en lo que otro dice Es cuanto necesito saber ¿Y si ha mentido? No puedo confiar en la gente que me miente Ni deberías Pues si alguien te miente una vez ¿Quién te dice que no va a volver a hacerlo otra vez? Sí Es verdad ¿Así que crees que alguien que te miente No merece estar al frente? Lo entiendo Oh, atenienses ¿No estáis de acuerdo En que sois responsables Del daño que se haga a otro Aún a través de alguien? ¡Yo sí! ¿Y seguiríais igual a alguien Que descubrís que os ha mentido En provecho propio? ¡Claro que no! Por encima de todo Por ende Os ruego e imploro Que escuchéis esto Aquel al que seguís ahora Os miente en su provecho Cleón os ha mentido Para conseguir los votos necesarios Para atacar Mitilene Y sabemos bien que volverá a hacerlo Si el barco arriba a Mitilene No tendrán ni una oportunidad de sobrevivir Ahora que sabéis la verdad Reconsiderad vuestra decisión Hay que votar otra vez La vida de esas personas Está en nuestras manos ¡Hay que detener el barco! Ok Ha sido una gran muestra de retórica La gente será incapaz de negar Lo que ha oído Solo hemos hablado Hemos hecho mucho más Hemos usado pruebas Y claros argumentos Para llegar a una conclusión Que perjudica a Cleón Y que esperemos Salve incontables vidas ¿Pero eso bastará? Creo que la noticia De las fechorías de Cleón Correrá por Atenas Sus ciudadanos Aman la polis Y cuanto representa Nadie quiere verla caer Ok Ok A ver Elsie ¿Qué necesitas ahora? Por el momento Le hemos conseguido Un consolador ¿Qué necesitas ahora? 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 Gracias.